¡Silencio, silencio! ¡Silencio! ¡Cien al giro, parejo! ¡Vengan los gallos! ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en el Inter de León. El día de hoy tenemos el gusto de tener una entrevista con un partido que nos han pedido mucho. Es el partido de ABU del señor Osvaldo Gutiérrez, a quien agradezco mucho que nos haya concedido la entrevista. Con mucho gusto, ya sabes, estamos aquí para servir y platicar de lo que nos gusta. Gracias. ¿Viene con todo su equipo, si gusta presentarlo? Sí, aquí a mi derecha es Bayron, ya todo el mundo lo debe de conocer. Bayron es parte muy importante de la granja, de nuestro equipo. Y por este lado, Casey, Osvaldo Casey, mi hijo mayor. Y mi esposa también es parte de él, pero no estuvo presente. ¿Ella se queda a cargo de la granja cuando ustedes se vienen a Carlos Inter? Se quedó esta vez, sí. ¿Verdad? Me gustaría empezar por cuándo nace este gusto por los gallos, señor Osvaldo. Usted ya lo traía de abolengo, tenía familia gallera, no la tenía. ¿Cómo surgió esto? Fíjate que no fue nada de abolengo. Que yo sepa, no conozco a nadie, ni por parte de mi mamá, ni por parte de mi papá, que haya sido gallero. El gusto nació desde que yo tenía como unos, yo creo, unos 10 años, yo creo. Y empezamos porque mi primo, mi papá y su hermano, que eran vecinos, ellos compraban gallinas y gallos del rancho, pues, para comer, pero cada quien tenía sus parvadas. Entonces luego los gallos se enfrentaban y, pues, que yo escogía cuál era el mío y mi primo y él escogía cuál era el de él y ahí andábamos en pique todo el tiempo. Y así empezó, así empezó la competencia, nomás que mi primo, pues, era, era, no se hizo gallero y a mí como que yo sí lo tomé más en serio. Y así, así empezó la competencia. Y siempre buscando tratar de ser, pues, cada vez mejor. ¿Cuántos años tiene ya ahorita como gallero? Híjole, pues, yo tengo 53 años. Hay que restarle, hay que quitarle 10, pues, por decirlo así, de cuando yo empecé. Entonces, 43. ¿Toda una vida ya? Toda una vida ya. Mi hijo mayor tiene 33. O sea que, es un toda una vida. Sí. Y ahora vamos a pasarnos ya al equipo de Bayview. ¿Por qué el nombre? Bayview, Bayview salió porque el lugarcito donde yo nací es un pueblo que está al bordo del mar. Se llama Caleta de Campos. Y, este, y de hecho es una bahía. Y, y de hecho tiene una vista hermosa. Cuando vas llegando al pueblo te puedes parar en la parte alta y tiene una vista a la bahía como pocas. Y yo siempre, siempre añoré regresar a mi pueblo. Yo me vine, yo me fui a Estados Unidos de 16 años y yo siempre añoraba regresar al pueblo donde nací. Y por eso le puse así, vista a la bahía. En realidad Bayview significa vista a la bahía. En honor a mi pueblo, a mi rancho, pues, a mi barranquero. ¿A las raíces? Sí, a las raíces. Una pregunta que yo, bueno, yo creo que cuando se menciona Bayview todo el mundo ubica sus asiles. Me ha tocado ir a Guatemala, tienen líneas de usted, Aguascalientes, cualquier parte de México donde nos paramos, los margaritos famosos también. En Sinaloa. En Sinaloa, exactamente. Entonces, mucha gente que ha entrevistado tiene procedencia de sus líneas de asiles, que de hecho aquí tienen un ejemplar de cada uno, una hembra y un macho. Sí. ¿Cómo tiene usted esta familia de asiles? Fíjate que nació eso en una vez que yo llegué como visitante, como espectador en Querétaro. Y me tocó ver a un señor que me han dicho mucho quién fue. Yo en esa época no identificaba los partidos. Creo que se apellidaba Bustamante el señor. Entonces, a mí me tocó ver cómo ese señor estaba dominando, pero muy machín el ruedo. Y me tocaba ver cómo el señor se reía, pero con respeto hacia donde estaban su equipo, pero riéndose de que sí se pudo. Y todo el mundo no creía en ese tiempo en los asiles, pues cortitos y te parabas con un gaiote así, todo el mundo se volteaba. Me tocó ver cómo ese hombre fue bien exitoso en eso. Y de ahí se me mete el clavito de los asiles. El gusto de los asiles. Exacto. Entonces, yo me regresé a California. Yo ya estaba allá. Y empecé a averiguar. Empecé a preguntar y un conocido me dijo, yo no quería nomás así cualquier asil. Yo quería algo que valiera la pena. Y entonces ese señor me dijo, yo te voy a decir dónde están los buenos asiles. Que los puedas conseguir, sabrá Dios. Tú nomás dime dónde están y ahí Dios dirá. Y ella me dijo, los tiene Jomper. Le dije, oye, pero pues si yo le he comprado muchos tríos a Jomper. Unos para mí, otros para amigos. Y nunca hemos platicado de, yo ya había hablado mucho ya con el señor. Y nunca habíamos platicado de los asiles. De hecho, en la actualidad hay gente que piensa que Jomper no tuvo asiles. Exacto. Entonces me dijo, mira, yo te lo aseguro que sí. Que sí los tiene. A lo mejor no los quiere vender. Pero por eso te digo, a ver qué suerte te toque. Y ella me dijo, decir, te voy a decir por qué razón. Yo sé que tiene los asiles ahí Jomper. Había un señor que tenía mucha amistad o de hecho algún tipo de compañerismo en el equipo con Bobby Bolls. Entonces ese señor se llamaba Robbie White. Ese señor le dio un paro y murió en el volante. Cuando él se estrelló, él ya iba muerto. Entonces, este señor me comentó que cuando ellos intentaron ir y ver si podían conseguir de esos asiles, cuando llegaron ya no había ni un asile en el rancho. Alguien les dijo, es que vino Johnny Jomper y se llevó los asiles de aquí. Entonces por eso estoy seguro que esos asiles allá están en el Nisicimia. Entonces cuando me dijo eso, pues yo me quedé cocinando eso. Y en la primera chance que platiqué con el viejito, me confirmó que sí tenía asiles. Y dije, no, pues ya voy caminando puro. Ya vamos de gane. Ya vamos. Pero no me iba yo a imaginar que ese proceso iba a durar casi pasado de dos años. Dos años para poder adquirir los asiles. De hecho, yo ya estaba, yo ya estaba, este... Ya resignado a lo mejor. Ya estaba medio enfadado de lidiar con eso. Porque cuando me decía, llámame tal día, le marcaba y que no, que ese y que... Pero el señor Jomper, ¿qué le decía? ¿Por qué no se los quería pasar? Yo pienso que, bueno, al principio me preguntó que si yo ya tenía experiencia con los asiles. Y le dije que no. Entonces yo creo que él pensó que no más esas no me iban a servir y ni a él le iba a servir venderme algo que no. Entonces me decía que debería yo de aprender. Entonces yo le decía que, pues, ¿cómo iba a aprenderse? No los tenía. No los tenía. Y, pero a tanto y tanto y pláticas y pláticas. Luego él me empezó a decir, este, cómo se deberían de manejar y qué había que hacer. Y me dijo claramente que los asiles no eran para todo mundo en ese tiempo. O sea, hoy día, muchos, yo he vendido muchos asiles. Y hoy sí, ya hay mucha gente conocedora del asil. Pero en aquella época solamente eran unos cuantos los que sabían del asil. Era poca la gente que manejaba. Entonces venderle un asil a un chavo que joven además, que no sabe nada. Pues este haber dicho, pues nomás los va a echar a perder. Y así pasaba. De hecho, cuando él me dijo que ya estaba listo para venderme el trío. Yo como que ya no quería comprárselo. Ya se había hartado de estar tanto diciendo y diciendo. Y yo además, yo ya había gastado el dinero que tenía disponible para eso. Yo ya lo había hecho, yo lo había usado. Y mi señora me dijo, dice, a lo mejor esa va a ser la única oportunidad que tienes. Deberías de considerar comprarle esos animales. Ya te los está vendiendo. Ya dos años intentando, ya que se podía perder. Y se llora que él te los puede vender. Ya tú no los quieres. ¿Y eso cómo surgió? ¿El mismo Jumper le llamó y le dijo que ya? Pues es que una de tantas y de tantas y de tantas. Primero me decía, llámame tal fecha, llámame tal fecha. Y ya como las últimas veces me decía, yo te aviso. Ya como que yo me sentía más. Ya no me daba fecha para que yo le marcara. Y ahora él me dio fecha que él me avisaba. Así como que también yo creo que él se estaba ya como cansando. O yo no sé. Pero total que cuando él me dijo que me iba a llamar, ya había pasado la fecha. Ya no sé qué tiempo había pasado, pero no me llamó. Y entonces yo en mi mente ya estaba como... Sí. Ya, ya estoy. Ya fue mucho y siempre por las largas. Y entonces un día llamó. Y por eso yo el dinero que tenía para esto, yo ya lo había usado. Sí, se pasó la fecha y usted pensó que ya no había sido así. Y entonces sucede que mi señora me estaba... Me recuerdo que estábamos almorzando. Y entonces ya le traje el tema a la mesa a mi esposa. Y ella fue la que me... Pues me puchaba. Me puchó, creo que intentalo. Sí. Y así fue como los adquirimos. De hecho, después de tantos años yo trataba de venderlos, de comercializarlos, de decirles a la gente lo bueno que eran. Y no, pues todo el mundo no los quería. No más nosotros. Y este... Cuando llegamos a Mississippi, ahí mi señora los volvió a salvar. Hace como 10 años. 11 años. Yo le comentaba a mi señora, fue tanto tiempo trabajando con esos animales. Nadie los quiere. No eran comerciales, por lo mismo que el asil no se movía tanto en ese tiempo. Exacto. Y nosotros nomás a puro... Y me dijo mi señora, dice... Dice... Yo no creo que deberías de deshacerte completamente de ellos. Acuérdate que esos asiles se los diste a Casey. A este cuando estaba chiquito. Y yo recuerdo cuando llegó el trío. Él se... Él se acercaba mucho a la jaula, a verlos, a tocarlos, a... Y así le empezó el cariño por estos animales en específico. Y entonces, este... Un día mi señora me estaba diciendo que el niño quería esos animales. Bueno, pues yo lo hacía ver como muy superficial. Y yo digo, de todas maneras, todo lo mío es de ellos. Yo nomás tengo dos. Pero un día me dijo que quería esos animalitos. Es que los agarraba y se le hacían... Diferentes. Eran diferentes. La rosticidad del cuerpo, no se ve. Sí. Y entonces, este... Sí, amigo, pues... Yo te los doy. Ustedes son tuyos. Y de ahí empezó. Y de ahí fue la razón que le pusimos Casey. Porque el nombre de él es Osvaldo Casey. Es el nombre ya de la familia de los asiles. Exacto. Y así fue como... Como llegaron a... De hecho, yo recuerdo en esas épocas cuando llegaron. Este... En ese tiempo yo sí recibía gente en la granja. Y había un chavo... Había un amigo mío. Se llama Raúl Gallegos de Guadalajara. A él le tocó ver los tríos y... El trío. Y... Y él también... También se veía que le gustaban. Pero la cosa es que en el tiempo fueron muchos años de pura inversión y no... No se les sacaba provecho, pues. Sí. Hasta que, no sé, algo sucedió. Mandé unos para... Para Campeche. Otros que ya iban allá para la línea de Guatemala. Y... Y de repente se empezó a... A hacer un poco más de ruido. Sí. Empezaron... La gente empezó a hablar de ellos. Y empezó a hablar de ellos. Y ya... Este... Yo creo que ahora yo creo que... Tal vez somos uno de los que más asiles vendemos. Sí, sí, sí. Ahora... Tomando el tema de partida de que proceden de con Jumper. Yo creo que mucha gente se lo ha preguntado ya. Pero, pues, para meter un poquito más de intriga. ¿Estos asiles son balls? No son balls. No son balls. Estos asiles... Si yo tuviera... Si yo tuviera que darles... Un nombre y una procedencia... Yo no diría balls. Y te voy a decir... Te voy a... Te voy a comentar... Lo que yo sé y lo que... Lo que la gente debe de saber. A veces a mí se me hace más fácil decirles a la gente que no sé qué son. Y la verdad... Es esa. En verdad yo no sé... Yo no sé qué son. O sea, sé que son asiles. Y sé que los obtuve con el viejito Johnny. Pero como yo nunca le pregunté al viejito... Yo lo que quería era asiles. Y a mí no me importaba qué eran. Yo nomás quería buenos. Y nunca le pregunté qué sangre eran. La procedencia. La procedencia sí me confirmó él. La historia que le habían contado de la... La historia que me habían contado. Que venían de California por parte de Roby White. Entonces... Pero... Pero hay otra procedencia. A lo mejor si tú quieres dos familias. Que te la voy a contar ahorita. Pero... Pero en realidad... Para que la gente sepa... Yo... Yo no le puedo dar a estos animales... Un nombre. Que si son sonatol. Que si son quién sabe qué. Que si son quién sabe cuántos. No hay forma... Que yo les diga... Son... Pues ya ves cuántas razas. Ya las cilas hay bastantes. No hay forma que yo escoja una raza... Y les diga... Son... Calcuta. O son sonatol. No hay forma porque no lo sé. Y si se los digo... Nomás les voy a decir una mentira. Y ellos van a ir más adelante. Y también van a vender otra mentira. Y al rato todo va a ser una mentira. Es mejor... Decir la verdad. Yo no sé qué cabrones son. Son animales de... Que sirven. No nomás en mis manos. Sino en manos de... Todas las personas a las que se los vendemos. Pero... Volviendo al... Al tema de la procedencia. Sí tengo conocimientos. Y te lo voy a comentar ahorita. Este... Por parte del viejito Yone. Él me confirmó... Que se fueron a Mississippi. De... De California. Eso él lo confirmó. Este... Él me comentó... Que él... Este... Intercambiaba asiles con Robbie White. Dice que él... Él me decía que él le mandaba... A veces Kelsus. Y Robbie White le mandaba asiles. Esa es una de las cosas que él me lo dijo. Pero... Este... Ese no fue la única procedencia... De los asiles de Yone. Pasó otra situación... En el tiempo en el que... En el que... James McWhite... No sé si lo ubiques. Es un señor de cabeza blanca. Ese señor... Es padrino de Nathan. De Nathan Jumper. Ah... Eso sí no lo sabía. Que es... Que es nieto... Del señor Jumper. Del señor Jumper. De hecho él es el que está ahorita... De encargado ya de Jumper Farm. Exactamente. Te voy a hablar ya. Exactamente. Y te voy a decir... Otra poquita información... Sin... Sin este... ¿Cómo te puedo decir? Sin malicia, sin maldad. Tal vez por ahí... Es de donde viene... Que si mis asiles son Vols. Pero... Tal vez... Tal vez él es el que está indicando que son Vols. Porque él sí los anuncia como Vols. Pero... Pero... Puede ser que a lo mejor como... Como la gente sabe que usted lo obtuvo del señor Jumper. Pues sí. Y ahora el nieto lo está manejando. Por eso se creó ahí la controversia. Pues sí. Pero la... La cosa es que la gente no sabe. Pero yo te voy a decir algo que la gente debe de saber. Él los anuncia por... Por Vols. Porque... Porque... Por sus razones tendrá. Pero la gente no sabe que yo fui... ¿Quién le vendió para atrás la sangre? Ya la había perdido él. Él ya la había perdido. Cuando yo... Regresé hace 11 años a Mississippi... Yo iba y tomaba café con el viejito. Ya estaba malito él. El viejito le dijo que si él... Quería un día volver con los asiles... Que yo era el indicado. Cuando esta entrevista salga al aire... Va a haber más de una persona... Que indique... Yo oí eso. Por eso te lo estoy diciendo. Gracias. Entonces... Es ahí donde viene la confusión, yo creo. Que él dice... Este... Que son Vols. Pero... Pero... Pero él no podría decir son Vols... Porque Vols no se los vendió a él. Yo se los vendí. Yo... Osvaldo Gutiérrez fue el que se los vendí. Entonces... Este... El viejito a mí nunca me dijo a mí... Nunca me mencionó a Bobby Vols. Él me mencionó a Robbie White. Ahí te voy. Por eso digo... Que aquí les voy a descuchunar... Toda la historia. Todo para que se aclaren las cosas. Bueno, mira. Este... Cuando... Ya el viejito me confirmó que sí venían de California. Y él me mencionó a Robbie White. Ok. Ya te comenté... Que... Nathan... Nathan Jomper... Es ahijado de McQua. Ok. Cuando en estado... Cuando allá los asiles andaban... Este... En la época de... De Bobby Vols... Allá en algunas personas querían esos asiles. Pero Bobby no los... Eh... Bobby era una persona... Muy reservada. No lo soltaba. Exactamente. Con su sangre. Entonces... Entonces... Este... Cuando... McQuaid... Eh... Tiene el interés por esos asiles. Empieza a averiguar y averiguar. Y él quiere de esos asiles. De con... De con Bobby Vols. Y él... Porque él sabía de la relación que... Que... Este... Robbie White tenía con... Con Bobby Vols. Él creyó que él podía sacar algo de ahí. Por medio de la... Por medio de... Por medio de... De Robbie White. Entonces... Entonces... Mac White... Y eso te lo puedo decir. Mac White mismo lo escribió. Lo mismo que a mí me lo dijo. Enseguida lo escribió. Un día puedo incluso publicar eso. Lo único que esas entrevistas cuando... Pasan por manos de... Diferentes manos. Y le van agregando, le van quitando. O le quitan o le ponen. O falta información. Que... Puede ser... Motivo de confusiones. Entonces... El único modo... De que... De que... De que esa entrevista... O de que esa... Escrito que Mac White dio. El único modo de entenderlo es si se lee toda. Completo. Completa. Y que la persona que lo está leyendo... Tenga completo entendimiento del inglés. ¿Y eso escrito dónde lo dejó el señor? Él lo escribió... Eh... Yo tuve plática con él antes de que ese escrito saliera. Pero él lo escribió... En... En una revista que se llama... Este... Grit and Steel. Lo voy a buscar... Y te lo puedo mandar. Ah, si me lo alcanza a mandar. Podemos hasta incluso poner fotos en el video para que la gente vea el... Bueno, anda. Lo voy a buscar. Gracias. Entonces... Este... Entonces... Mac White siente interés... Sobre... Sobre estos asiles. Y contacta a Robbie White. Y Mac White pues... Intenta ver si por medio de Robbie White... Él pudiera obtener algo de voz. Y... Y Robbie White le dijo claramente... No hay forma. No hay forma que yo saque algo de ahí. Bobby es mi amigo, pero yo no puedo sacar. Yo no puedo sacar ni una pluma de ahí. Y... Entonces le digo... Entonces le digo... Pero oye, entonces... ¿Cómo puedo hacer para tener buenos asiles? Le dijo... Y le dijo... Hay un hombre... En el norte de... 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 Oregón. Se llama Lesme Bill. Los próximos buenos asiles... Los próximos buenos asiles están con ese señor Lesme Bill. Y yo creo que de ahí yo sí te puedo conseguir algo. Le dijo... Robbie White se lo dijo a... James McQuarrie... A James McQuarrie... A James McQuarrie... Entonces... Este... Ellos hicieron la comunicación y termina platicando James McQuarrie con Lesme Bill. Ellos se acuerdan y Lesme Bill le manda a un trío... Los animales... Él les hizo todo lo que él podía hacerles y no les servía, no podían. Este... Pero luego Lesle le dijo... Te voy a mandar otro gallo... Y otras gallinas... Y... Para que siguiera probando. Te voy a mandar lo... El mejor gallo que tengo te lo voy a mandar. Le dijo a James. Y lo recibió. Y de hecho... De hecho él me comentaba que ese gallo se... Se secó, se empezó a secar, pero el gallo produjo. ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo. Pero produjo. Y esos gallos... Este... Él los cruzó con... Con... Con una sangre prieta. Y produjo unos prietos que... Fueron... Haciendo historia. Entonces... Empezó a haber una mala... Mala armonía con diferentes creadores. Luego ahí... Este señor Backward... Le... Le compró esos prietos asilados. Pero el señor este no le daba el crédito a James McQuarrie. Y empezó a haber una mala sangre de... Cuestiones como de envidia. Y se empezó a hacer un mitote. Y algunos amigos... Que él menciona en ese entre... Que le decían... Pero di algo. Es que el hombre está jugando y ganando tus gallos. Pero ni te menciona. Todo el crédito lo tiene él. Di algo. Entonces... Entonces... Finalmente... McQuarrie... Se cansó de todo ese cochinero mitote que andaba entre los galleros. Y dijo... Voy a... Voy a escribir por una vez. Una y última vez. Y aquí les voy a aclarar... Todo. Todo. Así como lo estoy haciendo yo ahorita. Entonces... Dio los nombres. Mencionó... Un montón de creadores. Te puedo mencionar algunos. No recuerdo a todos. Pero entre ellos estaba... Bueno... No te voy a mencionarlos. Porque no quiero equivocarme. Entonces... Pero... Al final del tiempo... Como que McQuarrie estaba muy... Muy molesto... Por esta mala... Médico... 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 ¿Cómo está médico? Hola, hola. ¿De qué se trata? No... Que espantan... ¡Hoy, pues! De aquí estamos médicos platicándoles, pues. Entonces... Este... McQuarrie estaba tan... Medio enfadado... Con este mitote de galleros que se hizo... Que dijo... Yo ya era exitoso... Cuando no tenía siles. Yo no los ocupo. Y yo ya no voy a crear siles de aquí para adelante. ¿Y sabes qué hizo? Que agarra los siles... Y que se los lleva... A Johnny... Al viejito Johnny. Esos siles que habían hecho tantas travesuras... Se los llevó a Johnny. Se los llevó a Johnny... Y le dijo... Se los voy a regalar a mi... A mi aijado. En ese tiempo, pues... Nathan estaba chiquito. Y le regaló esos siles. Todo el pie de cría se los regaló a Johnny. Entre comillas, se los regaló a Nathan. Pero... Nathan estaba chiquito. Era Johnny el que los iba a cuidar. Entonces... Por esa razón... Por esa razón... Yo... Yo... Yo deduzco... Y no quiero decir... Aseguro, pero yo deduzco... Que... Cuando... Él lleva a estos animales... Y se los da Nathan... No son... No son Bobby Balls. Por lo que... McWhite... Comenta en su escrito... Por lo que él... Ahora no voy a decir lo que él me platicó. Ahora... Voy a decir lo que él escribió. Porque eso sí se puede... Sustentar. ¿Ves? Porque... Porque es bien fácil agarrar una entrevista... Y le echas rayas... Y la traduces... Pero con poquito que te equivoques... Ya... Cambia el contexto... Exacto... Exactamente... Entonces... Si en mi plática... Cambia un poco... Es porque... Es porque solamente lo guardo en mi mente... Y no... No... No estamos leyendo el escrito como tal... Exacto... Exacto... Entonces yo... Yo ya no... Yo no les voy a decir... A mí me lo dijo... Yo voy a decir... Voy a encontrar el escrito... Que él hizo con su mano... Y lo publicó... Entonces eso es lo que yo voy a usar... Como referencia... Y como sustento... De lo que estoy diciendo... Entonces si yo tengo que darle un nombre... A estos asiles... Yo no voy a decir que son Vols... Yo voy a decir que son Deleuze... ¿Qué asiles son? Yo no lo sé... La procedencia sí la entiendo y sé... Pero yo no puedo decir que son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!